La muerte por sicariato de un joven en Ato del Yaque Se encontraba en el frente de su casa sentado Llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta Le emprendieron a tiros Lo mataron Su hermana cuando lo ve caer Sale corriendo a darle sus primeros auxilios Los delincuentes también le dispararon a ella Y esta resultó con dos impactos de bala en ambas piernas La cual la mantiene recluida En un centro asistencial de esta ciudad de Santiago Hablamos con los vecinos en el lugar del hecho Ellos le van a narrar Cómo ocurrió todo Vamos a ver Entonces le entraba Dice que fue una ráfaga Muchos tiros Muchos tiros Más de 15 tiros Rápido todo Y cómo resulta herida La hermana de él Y la niña La niña que él tenía una niña Cargado La niña no está herida La niña Pero sí dice que incluso hasta se salpicó la niña De sangre No le pasó nada a la niña No La niña no le pasó No La hermana sí está herida en las piernas Sí Cuando ella vio que era su hermano Vino y dice que se embrujó Se enredó con uno de los que dispararon Y ellos le cayeron a tiro Pero parece que no quisieron matarla Porque le tiraron a los pies En los dos pies En los dos pies Una bala sale y la otra no tiene gente Ok Ok ¿Ya está consciente así? No tiene ningún No, porque es en los pies Ok Gracias Atención a las autoridades Atención a la fiscalía de esta ciudad de Santiago Específicamente al magistrado Osvaldo Bonilla Que es un hombre serio, honesto, trabajador Y que siempre tiene su celular abierto No importa la hora Usted llama al fiscal Levanta la llamada Le contesta la llamada Y lo más importante Resuelve No así Muchos fiscales Que no quieren trabajar No quieren enfrentar a los delincuentes Mucho menos la delincuencia Se le importa una cosa como la otra No le hacen caso a los usuarios Que son víctimas Se la ponen en China Para que se tengan que ir Del departamento de denuncias y querellas Y no denuncien ningún tipo de situación El ministerio público debería Darle seguimiento Poner supervisión a estos fiscales Que no quieren trabajar Si ustedes están cansados Si ustedes no quieren continuar Es mejor que renuncien Que se vayan Que le den la oportunidad A una nueva generación Que con pasión y corazón Quiera ayudar a las víctimas A que sus problemas A que su delito sea resuelto Pero aquí hay fiscales Que son muy trabajadores Hay muchos que son Que son trabajadores Hay muchos Que son ejemplos a seguir Pero esos son los menos Porque hay muchos fiscales Que deberían de estar en su casa Haciendo otra cosa Menos ejerciendo Como fiscales Porque no tienen esa pasión No tienen ese compromiso Con la sociedad No le importa Por el trauma Por el problema Que esté pasando La víctima Mucho menos El denunciante Se la ponen tan difícil Que el denunciante Se ve la obligación De no poner la denuncia No darle seguimiento No volver jamás A darle seguimiento Y por eso Usted ve que muchas personas Cuando lo atracan Cuando les roban No quieren ir a la fiscalía Inmediatamente le dicen Que usted tiene que poner Un abogado Te atracan Te roban un celular Los delincuentes Que cuesta 10 mil pesos Pero tú tienes que buscar Un abogado Que tiene que buscar De 50 o 100 mil pesos Para que te asista Y le dé seguimiento A tu caso Muchas veces Apresan al delincuente Y es más La enemistad Que usted se va a conseguir El enemigo Que usted se va a conseguir Que lo que usted va A recuperar Porque a la corta O a la larga Usted no va a recuperar Nada Tener un enemigo Que es el delincuente Que sabe que es usted Que lo está identificando Que en otros países No es así A usted le dan protección Pero en República Dominicana A usted lo exponen Frente a los delincuentes Cuando usted va a denunciar Cualquier tipo De situación Y la gente Siendo conocedores de esto Nadie quiere denunciar Ninguna situación Nadie quiere meterse Al medio Con los delincuentes Porque aquí Todo el mundo sabe Cómo funciona Este sistema de justicia Y cómo operan Estos delincuentes En las calles ¿Quién se va a meter A denunciar O a señalar A un delincuente Sabiendo Que le puede ocurrir Lo peor Por eso es que estamos así Y por eso es que Los delincuentes Se sienten tan protegidos De las autoridades Miren este caso Un envejeciente 80 años de edad Acaba de violar sexualmente A una menor de 12 años de edad Nada ha ocurrido Los padres están cansados Están hartos de ir a la fiscalía Y nada ocurre Ahorita El padre Toma la represalia Mata a este envejeciente De 80 años de edad Entonces la policía aparece ahí La fiscalía aparece Quieren apresar Al matador Quieren Condenarlo a 30 años Sin embargo Y el violador Y el violador ¿Qué va a pasar con él? Hay que pasárselo por gracia Porque tiene 80 años Amenazando a esta joven Con un cuchillo Y hay que decir Está bien lo que usted hizo Váyase para su casa Usted es un viejito Con usted no se puede hacer nada Por eso es que este país Está en las condiciones Que está Porque somos demasiado permisivos Porque estamos permitiendo Que muchos ciudadanos Le falten a la ley Y mientras esto No exista Un castigo severo Para estos violadores De las leyes Lamentablemente Este país No va a cambiar Miren Lo que esta familia Está denunciando Nosotros queremos Que tú nos expliques Que es lo que ha pasado Con tu hija A mi hija Un vecino Me la violó Yo fui Puse a una querella La Fiscal Eso fue El 14 de De julio La fiscal Todavía no me ha resolvido Nada Ella se llama Yves Martínez Y yo lo único Que pido Que se haga justicia Con mi hija Eso es lo único Que yo quiero ¿Qué edad Tiene tu hija? 12 añitos El violador ¿Qué edad tiene? Como 70 y pico ¿Pero cómo se dan Ustedes cuenta De que esto Ha ocurrido? No porque Yo me mantuve Chequeando a la niña Y entonces Ahí yo me fui Dando cuenta De las cosas Entonces yo La llevé al médico Pero tampoco Me quisieron atender Al principio Porque tenía que haber Una agresión Y Después que La niña decidió hablar Ahí fue que yo Me atendieron Pero tampoco La Ginecóloga De allá De la De violencia de género Tampoco me dio No me dijo nada De lo que había pasado Solamente dijo Que se lo iba a pasar A la fiscal Que a mí no me iban A decir nada Y no me dieron Resultado de nada ¿Cómo La niña Cómo está Cuál es su comportamiento Ahora? Agresiva La niña está agresiva La niña Se comporta Tiene un comportamiento Malísimo ¿Te comunicó En algún momento Que la La amenazaba De muerte? Sí Ella me dijo Que él amenazó De matarme a mí Y matarla a ella ¿Qué tú esperas Ahora mismo Con este caso Ya que pusiste La denuncia Y no ha visto Que ha ocurrido nada? Yo quiero Que se haga justicia Con mi hija Que ese violador Te es preso ¿Cómo en cierto días? Difíciles para mí Yo casi ni duermo Ok ¿Aproximadamente Qué tiempo hace? Hacen casi dos meses Ya va a tener dos meses Hermano Explícanos la situación De tu hija ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué te cuentan? Nada muchachos Tengamos dos meses Luchando con los mismos Y no nos dicen nada Absolutamente nada Nos dicen Y eso es cada rato Para la fiscalía Y la fiscalía No nos pone atención ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 12 años ¿Este violador Este qué edad tiene Más o menos? Tiene 70 70 años Tiene Pero él era de confianza De la casa Iba a tu casa ¿Qué pasó realmente? No Vive cerca Acerca de mi hija Viva cerca de mi hija Y se aprovechó Ahí en ese momento ¿Cómo tuvo esta situación Realmente Que la justicia No le haya hecho caso A ustedes? No muchachos La justicia de aquí No sigo Yo quiero que me hagan justicia Por mi hija Eso es lo que yo quiero Que me hagan justicia Por ella ¿Te veo indignado? Sí, sí, sí Muy indignado Demasiado ¿Tu hija está yendo A la escuela? ¿Ha dejado la escuela? ¿Qué ha pasado? Está yendo a la escuela Porque como dice la madre Está muy agresiva ella ¿Está agresiva? Sí, ella no era así Está muy agresiva ¿Le contesta a usted? Sí, sí Ay, sí, mucho Después de eso Mucho, ¿no? Mi hija no era así Lamentablemente Hemos llegado ya A la parte final De este toque de queda Que es Teleinformativo Semanar Esperamos Que este programa Le haya gustado Que usted Le haya servido Para informarse Para educarse De todo lo que ha Acontecido Si usted es un televidente Recurrente de este programa De este espacio Se va a dar cuenta Que cada vez que hablamos Le decimos Cómo prevenir Cómo evitar Que a usted Le roben Y por eso Hablamos De la diferente Metodología Que usan Los delincuentes Para robar Y para atracar En diferentes partes De la República Dominicana Pero el único objetivo Es que usted Se mantenga A salvo Y que usted No tenga La oportunidad De denunciar Que a usted Que usted haya sido Víctima de un atraco Porque ese es El objetivo principal De este programa Teleinformativo Semanal Prevenirlo Gracias por su sintonía Gracias por habernos Permitido Una hora Completita Compartir con ustedes Teleinformativo Semanal Bye bye ¡Gracias!